Las horas para poder introducir un poco la situación de los trastornos de la conducta alimentaria actualmente, compartiré una presentación muy breve en la que reflejo los datos de la atención que hemos llevado a cabo en la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia en estos últimos años, coincidiendo con los años de la pandemia, porque creo que son infografías que reflejan muy bien el aumento de casos que se ha dado y que hemos experimentado no solo desde la Asociación, sino todos aquellos que trabajamos con trastorno de la conducta alimentaria. Si veis aquí, en pantalla tenemos la comparativa de los datos de atención que llevamos a cabo en 2020. Comparado con los datos del 2019, pues reflejan un claro aumento. De hecho, las visitas, las atenciones que hicimos a los diferentes casos aumentaron en un 100% prácticamente. También las llamadas y los correos electrónicos, que también nos llegan de todas partes del mundo, no solo de Cataluña, que es el área en la que nosotros trabajamos, sino que nos llegan desde también Latinoamérica, pues se dispararon. De hecho, desde marzo al verano más o menos de 2020, que coincidió con el confinamiento más severo en España, la atención que nosotros llevamos a cabo triplicó la que normalmente habíamos hecho en los periodos anteriores, en los mismos periodos de forma anterior, en el 2018, el 2017, etc. Y desde ese momento que prácticamente venimos duplicando la atención que hacíamos anteriormente. De manera que el 2020 hubo este claro aumento y el 2021, comparándolo con el 2020, pues lo que vemos es que la tendencia persiste en esa línea, continúa dándose un aumento en los casos de trastorno de la conducta alimentaria. Según nuestra experiencia, este aumento se ha dado sobre todo entre la población infanto-juvenil y los adultos jóvenes, aproximadamente entre los 10, 12 años y los 20 largos, aunque recientemente estamos recibiendo personas de mayor edad, en mayor volumen que anteriormente veníamos viendo. Y creo que estos datos, que son nuestros de la asociación, pero son similares a los que han vivido las diferentes unidades de atención, el trastorno de la conducta alimentaria en general, tuvo que trabajar con estos trastornos, pues son un buen reflejo de este aumento de casos, no solo en volumen, sino también en complejidad. Porque se han dado en una situación social muy distinta a la que veníamos experimentando anteriormente. Y además, muchas veces acompañados de otros diagnósticos, con diferentes sintomatologías, como las autolesiones o la conducta suicida, de manera que todo este conjunto de aumento en los casos de trastorno de la conducta alimentaria y en su complejidad, de alguna manera pone de manifiesto la necesidad de hacer frente a estos nuevos retos en la atención a la salud mental en general y concretamente en este caso de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bajo nuestro punto de vista, pues bueno, es evidente que no solo hace falta aumentar los recursos destinados a la salud mental, porque tradicionalmente siempre se ha destinado menos desde las propias administraciones y autoridades, sino que también es necesario reevaluar la forma en cómo se atiende a los trastornos de la conducta alimentaria, no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde la prevención, y también como aborda específicamente este webinar desde la comunidad. De hecho, las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los diferentes organismos públicos dedicados a la salud pública, lo que vienen aconsejando desde hace ya un tiempo es precisamente esto, el poder atender la salud mental desde la propia comunidad y el entorno más cercano del paciente, porque es más saludable, es más coherente con su proyecto vital, y además es bastante probable que todos aquellos logros y aquellas mejoras que se dan en su contexto normalizado, pues se consoliden mejor que no aquellas que se dan en un contexto estrictamente hospitalario, que en realidad es un contexto artificial, ¿no? Porque la persona va al hospital para recuperarse, pero luego sale y vuelve a su vida normalizada, ¿no? en su proyecto vital, y por tanto, cuanto más se pueda trabajar desde ese entorno normalizado para el paciente, pues mucho mejor. Es evidente que habrá diferencias entre la población infantil-juvenil y la adulta, también en lo que se refiere a la implicación de las familias, a los diferentes entornos comunitarios, pero, bueno, precisamente para eso llevamos a cabo este webinar, para recoger, pues bueno, las opiniones y las experiencias y los conocimientos de los profesionales y también de un familiar que lo ha vivido en primera persona.